El combo de Oscar se conoció campeón del torre de fútbol organizado por su máster en la cancha del Corijo San José de Guarantá. Tras un tiempo reglamentario con un empate a cero tanto frente a Constructora Carreño, se acudió a los lanzamientos desde los 12 pasos para definir el ganador. Un cobro errado por los Constructores le permitió a los pupinos de Oscar Pereira darle la vuelta olímpica. Una final muy dura, realmente nos enfrentamos ante un gran equipo como es Constructora Carreño, ninguno de los dos equipos pudimos marcar en los tiempos de partido, pero pues en la etapa de los puntos penal ya es la lotería, es la suerte, pero es indiscutible que nosotros como equipo de Oscar Pereira de la Pan Aratoca, agradecimiento especial a él, durante la segunda etapa de este campeonato siempre ocupamos las primeras posiciones y gracias a eso hoy también se dio ese triunfo. Veo que él se viene, adivino con su mirada hacia donde más o menos va a patear y precisamente lo aguanto y me estiro hacia ese lugar. Virtud del arquero porque es que el arquero tiene que analizar cada delantero, tiene que analizar los goleadores, cómo patean, cuáles son sus cualidades, con qué pie le pegan y con base en eso debe estirarse al lugar que él cree que va del balón. El trámite del partido no fue el mejor, incluso el primer tiempo invitó al bostezo por la poca dinámica de los jugadores. Una sola opción de juego marcó la pauta de la accionar de los delanteros. Para la complementaria, dos iniciativas por llegar a las redes contrarias terminaron en las 16.50. En conclusión, los dos onceros se están resignados con el marcador y dispuestos a jugarse en la suerte de los penales. Ambas en defensa estaban muy cerradas, igual que los medios, entonces realmente era un juego muy comprimido, o sea, la marcación individual estaba muy estricta y realmente fueron muy pocos los espacios que se abrieron para ambos lados para lograr las anotaciones. Más sin embargo, nosotros como equipo demostramos que teníamos con qué ganar, sino que desafortunadamente no entró el balón. Finalizó el campeonato quedando campeón el equipo de Óscar Pereira de Aratoca y su campeón el equipo cruzucarreño. Tercer puesto quedó Pueblito Viejo, cuarto puesto MG, el quinto puesto el equipo mío, sexto puesto Arpón, y así sucesivamente para dar el cumplimiento del campeonato que gracias a Dios fue satisfactoriamente muy bien. Hubo mucho compromiso, también hubo mucho, como le dijera yo, mucha unión acá entre todos los directivos, porque fue un campeonato muy duro, muy fuerte, cuando el último, prácticamente el último segundo domingo de diciembre, donde se pudo saber los finalistas, porque era un campeonato muy apretado, había equipos muy buenos, entonces un campeonato para qué competitivo. La incertidumbre, el desenlace final se resolvió a favor de Panaratoca, recibiendo el trofeo que caracteriza a la Champions League o popular orejona. Como en los tiempos de niño, los veteranos futbolistas levantaron la copa con orgullo entonando a la par una canción.